¿Qué onda chicos? Algo que hicimos en el capítulo anterior. ¿Qué onda chicos? Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a este, tu canal. ¿Qué onda chicos? Bienvenidos nuevamente a Las Islas Obsurvival. Vamos a abrir aquí, ya que Linroy hizo este carro. Quiero que vean que se ve así medio monstruoso. Tiene un montón de cosas, picos y no sé, bueno, realmente para qué sirvan los de allá. No sé si eso, no sé, le peguen a las estructuras y las dañan. Bien, pero pues ya ahora que entre, a ver, vemos el código, para qué me lo dé. Y a ver si, bueno, lo podemos probar, ¿vale? Vamos a tarjetar chicos. Checamos reporte, ya sabemos. Ojo, uno, dos, bueno, me salen ahí unos tres mens. Bueno, estos no me salían, pero bueno, vamos a dar, es que hay una base enfrente. Así que al tiro, miren, yo luego desde el kit, desde el carro puedo ver si hay cajas. Finaliz, se alcanza a ver. Ojo, un volador, ahí va un volador, ¿ya vieron? No, manchen, eh. Neta que lo que son las sombras sí te ayudan, ¿eh? Yo sé que a veces no mucho lo pueden activar, pero miren, ahí viene el volador de Papantla. Me quiere caer o hacerme la voladora para quitarme la gasolina, así que en el pastel. Aguas que ahí oigo pasos. Ahí hay otro salvaje. Bueno, son dos, me quieren matar. Miren, este volador me quiere hacer la voladora. A ver, no, no, no. Ok, vamos a tener cautela. No sé, este trae arma por lo visto, creo que no sé si era M4 o QVZ al tiro, ¿eh? Miren, vamos a alejarlos para que venga uno, mira, ahí viene el volador. Así lo separamos y de una vez nos bajamos a este brother. Vale. ¿Qué pasó, Carlito? ¡Muere salvaje! Ahí está, uno menos. Tranquilos, tranquilos, no lo luteamos. Vamos a primero a permanecer en el área por si ya hay otro tercero, porque no sé. Ya ven que salen tres en el reporte. Y la mera verdad, este no sé qué rollo. A ver, vamos a chequearnos al otro. Porque este trae arma buena, ¿eh? Ese es una QVZ. A ver. Ah, nos movemos. Ojo, ahí está enfrente. Vale, le disparamos. ¡Ay! Me está disparando el tanque, no puede ser. Vale, vale, ya corrió el brother. No, ese no es tan buena arma, porque si no me hubiera ido encima. Así que, ok, este ya lo luteamos. Vale. Bueno, bueno, entonces vamos a alejarnos tantito, porque no sé si esté un tercero o el otro ya venga. Porque esa base de ahí enfrente, para mí que ellos viven ahí, porque esa no estaba. A ver, vamos a curarnos. Cerramos el arma, chequeamos, digo, el mapa, perdón. Y chequeamos bien. Vamos a equiparnos esta también. Vale. Bueno, vamos a ver quién es. Ok, miren, ahí viene volando. Me quiere hacer la voladora, pero ya lo mire. Vamos a alejarlo un poquito más, eh. A ver. Ahí viene, ya, aquí ya, valiste, papá. Hasta de la pura caída, casi te mataste solo, eh. A ver, vamos a lutearlo. A ver si soltó algo. No, este no soltó nada. Vale, vale. Bueno, este, pues vámonos, chicos. Vámonos. Vamos a este barco, chicos. Vengo solo, no hay nadie del equipo, así que. Vamos a ver qué se hace, ¿vale? El problema es que hace rato estaba allá y me tardé un poco con los chavos que estaban en aeropuerto. Pero, bueno, voy a hacer aquí un pequeño cubo. Y entramos. Vale. Ya está casi todo listo. De hecho, me traje la cubeceta que les robé a los brothers esos. Y cerramos. Ok, bueno, pues ya estamos listos. Me voy a equipar también esta SMG, yo creo. Esta sí me la llevo. Y ya, este, en el cofre ya guardé la cubeceta, ¿va? Así que, bueno, vámonos. Ponemos un trampolín. Checo reporte antes de salir. No vayan a estar afuera y te revientan porque sí ha pasado, ¿eh? Vamos volando. Checamos reporte. Ojo. Uno, dos, tres. Uy, ya me sale gente. Bueno, ni modo. Este, ya están en el barco ellos. Yo creo que van llegando porque no estaban. Y ellos han de haber llegado acá por la isla aquí de esta de la nieve. Más que no veo nada, ¿eh? Los logos se ven ahí arriba, pero ahorita sí de pelo no veo nada. A ver. Uy, cuidado. Ya me están disparando. Vale, vale. Eso es como famas. Con silenciador. Uy. Bueno, ya me dio un balazo nada más. El bot ya me está reventando. No puede ser. Bueno, vamos a curarnos. Y al tiro, chicos, porque van a venir, ¿eh? Aquí como está para subir, tiene que volar a fuerzas. Creo que aquí no hay acceso por escaleras y bien, bien. ¿Vale? Así que al tiro, voltamos por... Ah, ahí viene. ¿Qué pasó, vareador? Muere. Uy, ¿cómo se marra en la pared? No manches. Ahí viene otro. Muere, tú también salvaje. Ahí está, ya echamos a dos. Queda un tercero. Así que no me fío. Uy, cuidado. Al tiro. Me está disparando el bot. Me va a matar. Uy. No, manches. Dejenme voy a curar, chicos. Porque el bot está muy salvaje. Hasta ahí arriba. Creo que es el de arriba, ¿eh? Porque no creo que sea el de aquí abajo. Así que vamos a curarnos. Sí, siempre viendo para todos lados. Que no me vayan a reventar. No veo movimiento. No sé dónde está el otro. A menos que está ya esperándome en el drop. Y bueno, pues ya me tendré que dar allá. A ver, vamos a matar al de aquí para lutear esta cajita. A ver qué es lo que tiene este brother. Lutamos esto rápido. Uy, cuidado. Luteamos. Vale, pues otra armita aunque sea. Vale, este... Vamos a acercarnos, yo creo. Me voy a subir. Miren, chico, reporte. Ojo, ya vuelvan a salir. No puede ser. No, pues ya vienen. Y la mera verdad, pues esto está peligroso. Miren, antes si se podía subir. Ahorita ya no, como que ya no se puede subir. Así, miren. Ya vieron como que está buggeado. O yo creo que lo han de haber quitado. Porque antes sí me acuerdo que sí. Bueno, uno puede subirse. A ver, bueno, vamos a adelantarnos por acá. Cuidado. Ojo, allá arriba. Le doy. No puede ser. Se me rompió la mira. No, me está reventando desde afuera. Hijo de su madre, no manches. Déjame rápido. Le cambio la mira porque necesito. A ver, es que ya está rota. A ver, no vale que eso. Valeo. Voy otra vez aquí al aeropuerto, chicos. Acabo de matar un bot que estaba aquí. Este, pero vamos a irme salen los de hace rato igual. Pero, bueno, vamos a hacer tarjetas. Ya pasó un rato, de hecho. Así que, pues, como está tranquilo el server, así que lo único que hay que hacer es ir a tarjetear, sacando componentes. Y farmear. Y farmear. Pero los chicos también están farmeando. Ellos farmean un poquito más. Yo me encargo de tarjetas. Ahora sí que al tiro, chicos. Miren, ahí hay algo. Ahí está este salvaje. Ojo, ahí ya trae arma, ¿eh? Hola, brother. Te mato. ¡Muere! Ahí está, lo reviento. Uy, está. No, me voy a parar. Me voy a parar. Se mata el carro. ¡Vámonos! No te voy a dar mi loot. A ver, espérame. Dejen de cargo la QVZ. Y bajo. Y luego ahí viene, miren, este salvaje. Vale. ¡Abajo! ¿Qué pasa, brother? Uy, se me equipó la fama, pero así lo pude reventar. No, manche, salió volando en Ice Night. Miren, si trae cositas. Su arma me la llevo. Que la neta sí me viene bien. Y este bro también trae arma grande, así que vamos a lucharlo del tirón. Vamos a curarnos tantito, porque no sé si haya otro. No, creo que por ahí andan, ¿eh? A ver, miren, vamos a equiparnos este también por acá. Y vamos a ver si no viene nadie. Ok, vale, vale. Vamos a agarrar este loot. También aquí otra arma buena. Vale. La KM viene muy bien, ¿eh? Vale. Vamos a tirar estas achitas, que la verdad no sé ni por qué las tengo aquí. Tiramos esto. Ok. Ojo, chicos. Ahí viene un volador de Papantla. Y viven ahí enfrente, les digo, porque obviamente viene volando. Miren, vamos a hacer como que no lo he visto. Este vamos a hacer como el que no lo he visto. ¡Adiós, mundo, correlo! Vale, ya lo reventamos al tiro, porque va a venirse otro valedor. El que mate primero, de hecho. Entonces ya debe de estar el otro aquí. Miren, no me fío. O sea, quieres que te lute para que tu amigo me mate, pero... Ah, ya sabía, aquí está el salvaje. Ah, ya, tú ya fuiste. No, 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 mal. ¿Cómo le disparas al carro, brother? Vale, vale, pues ya luteamos este. A ver este. Ojo, este me llevo tu armita. Bueno, pues ya sacamos más luchicos. Este... Pues ya un poquito más de armas. Ya se compensó con lo que perdí allá en el barco. Ya por lo menos ya sacó otras armitas acá con estos brothers. Miren, balas y tarjetas. Que eso me viene muy bien. Y bueno, yo creo que de aquí me voy a estar yendo ahorita. Hardboard, Bandit, Bombshelter. Y bueno, vamos a dar el rol por ahí. Abrimos la tarjeta, chicos. Vamos del tirón. Ya puse las resistencias. Y de voladas, así en el carrito. Miren, esquivando acá los bots. Que sí te revientan. Vale, ahorita vengo ya un poquito cargado. De hecho, obviamente algunas cosas las estoy reciclando. Hay veces que no me dan, pero hoy es que sí tienes que andarte moviendo rápido. Y bueno, agarras esto. Mira, estos tickets me los quiero llevar porque quiero saber qué me dan. Hacemos para que hiciera la puerta porque no me voy a nadar. Vale, paquetita. Y vamos a matar los bots del centro. Vale, ya tengo ahí como ven un semirifle que también me salió en la tarjeta de allá. De Bombshelter. Y nada, la gente ese semirifle está chido, ¿eh? Es ese estilo ahí que te ahorras. Vale. Miren, vamos a... Ahí vas. Y vamos a matar estos bots que están aquí. Nada más con los del medio porque la caja de militar que está ahí en el centro está chida. Vamos a matar esta... Bueno, el bot este como... Ese que se mueve, que fue ese tipo Avenger. Pero es muy débil ese. O sea, no es tan fuerte como la Avenger allá del militar. Vale, nada más checamos que no vayan a espalda porque me salen al reporte ahí. Y como que te pone nervioso, ¿vale? Vamos. Allá en medio, mira, si no te mueves ya no te disparan los otros dos. A ver. Bueno. Ya me llevo estos componentes, ¿vale? Creo que acá hay más cosas, miren. A ver aquí. Ojo, jeringa me la llevo. Nice. Vale. Lo seguimos, muchachos. Ando matando venados porque para el pase de batalla piden matar a algunos venaditos. Así que venado que veo lo mato. Y es que ya no había terminado bien las misiones, ¿eh? A ver, creo que por acá había visto otro. Miren, sí, aquí está el otro venado. Lo matamos. Ojo, un carrito. Cuidado, ¿eh? Voy a pegar para allá. Ahí se va el salvaje. Bueno. Eh, mientras yo mate este venado y voy a completando. Uy, otro carro. Estos carros salvajes. Ah, no, son tres. Son tres carros. Chicos. Corre, tú me quieres quitar mi gasolina. Nada. Ahí me estás disparando. Ojo, que mi carro ya está a punto de romper eso, chicos. No manches, estos salvajes van a querer matarme. Ahí vienen, ¿eh? O sea, como que ver a los rimados por él. Atrápenlo. Correle. Vétele. Vétele carrito, por favor. Uy, no, no te vais a atarar aquí. Ah, bueno, chicos, ¿eh? Porque si me dan alcance, si me pueden destruir el carro, me van a matar y voy a poner todo el rol que ya me di. Vale, vamos a ir por un atajo. Que, de hecho, otra vez venía por aquí. Y me acuerdo que venía a toda velocidad y dije, ay, hijo de madre, me atoré. Pero creo que ahorita lo voy a poder hacer bien. Es sobre aquí, sobre la tienda. Y aquí derechito está mi base. Vienen, vamos ahí, friega loca. No, porque también abajo me revientan. Fácil, ahí van como seis. Entonces, este carro me lo explota, miren. Pasamos por aquí abajito. Obviamente, acá atrás me viene siguiendo ese men. Pasamos por estas ruinas o estas cosas feas. Y aquí en la mera reja nos metemos. ¡Órale, brother! Ahí está. A ver si se atora el brother de allá. Ahí se quedó. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, ya me van a desplotar mi carro! ¡No! ¡Corre! ¡Ya llegué! ¡Corre, little brother! Están se quedando allá atorados. Miren, ya se los destruyes más. ¿Por qué no se los destruyan ellos? ¡No, ya! Hay que se quedan. ¿Por qué? Porque si me van a matar, ahí vienen ellos. Les digo que se atoran como sus carros son más grandes. No pasaron bien por ahí. O sea, ahora sí que me aventé la chida. A ver, vamos a dispararles desde aquí. ¡Alejense, salvajes! ¡Alejense de mi barrio! ¡Ay, nos escapamos, muchachos! Aquí está ya el carro de Lindro. Ya lo sacó, pero hay un gran detalle. Bloquearon el código y ya no podemos subirnos. Hay que esperarnos hasta que se venza. Creo que es una hora. Creo que se equivocaron en el código y no. Pero miren cómo tiene sus piquillos ahí ese carrillo. Y se ve que se ve chido, ¿no? Estamos radiando aquí algunas bases. Estamos viendo esta que tiene el cimiento de madera. Así que pues hay que darle ahí. Ya casi. Perfecto. Vale, ahora pues hay otra puerta. Y para ahorrar las bombas pues se quedará el cimiento. Así que los chicos pues andan macheteando. Aquí vamos a esperar. ¿Sale? Ya casi. Yo aquí cuido como sea si los espaldean. Pues yo aquí luego me ojo y lo reviento. Vale, ya reventaron esto. Vamos, vamos. Vamos, ahora sí, a brincar. Vale, el último farmea 10.000 de surfuro. Súmete rápido. Nada, es cierto. Resvalmea 10.000 de surfuro. Ok, bueno, vamos a ver cómo es esta base. Pues esta se ve tocada. No sé si ya la explotaron o el mantenimiento. No, para mí que ya la reventaron. Vale. Ok. A ver chicos, pues ya estamos aquí. Ya nos dijeron que la raidieron esta que mejor ya ni gastemos. Digo, bueno, pues te vamos a hacer caso, brother. Ya mejor, mejor ni vamos a gastar aquí. ¿Vale? Miren, dice que hay cofres, pero no sé si ya estén vacíos. Y, uy, cuidado, disparos. Una cuba de Z. Disparenle salvaje. Ahí está enfrente. ¡Muere! Ahí está. Uy. Vale, vale, vale. Buena. Pues vamos a seguir chicos. Vamos a ir a buscar más bases para raidiar. Pues ahora sí que aprovechando el tiempo. Y vamos a ver qué sacamos de provecho. Aquí hay otra base. Van a estar macheteando la puerta. Mientras aquí cubrimos uno. Es que no tengo machete, si no les ayudaría. Y, ok, hay que romper esta otra también. Vale, ya es una de metal. Y, ojo, ya se abrió todo. Perfecto. Miren, aquí hay muchos cofres. A ver. ¡Vámonos! Van a balitas. Unas armas para reciclar. Van a que hay componentes. Miren aquí un poquito de sulfuro. Vale, tarjeta. Que se puede ir más sulfuro. Genial. Bueno, pues tiene cosas interesantes. Salió barato. Nada más le echamos cuatro TNTs. Y, pues vamos a sacar componentes y algo de sulfuro por ahí. Está en crudo, pero también viene bien. Viene bien. ¿Vale? Hay tarjetillas. Miren aquí hay más sulfuro. Bueno, pues vamos. Acá hay cosillas buenas. A ver los hornos. Vale, vale, vale. Muy bien. Vale. Genial. Vamos a reventar la pared, chicos. Me dicen que eran 10. Sí, efectivamente. Son 10. En esa zona también ya rompió otra pared y sí. Así que, bueno. A ver, vamos a ver por acá que tiene este brother. Vale. Buena. O sea, yo veo y ellos son los que lutean. ¿Vale? Estos muchachos. Vale. Aquí hay mucho componente. Y abajo más componentes. Armas que se pueden reciclar. Vale. A ver, vamos a checar los hornos. Metal. Me parece bien. Algo de sulfuro. Vale. Más metal. Aquí no hay nada. No sé si revise el mismo, pero bueno. A ver, chicos. Aquí hay mucho cimiento. Cuidado. Hay una base. Se ve toda... Ya se ve que la raidearon esa base que está ahí. Creo que aquí vivían unos mens... Ojo. ¿Qué pasó, brother? Creo que nos hablan. ¿Qué hacemos? No será una trampa para matarnos. Yo también hemos cargado. De hecho, yo vengo... O sea, no traigo tantas cosas valiosas yo. Pero sí vengo lleno de inventario porque venimos de raidear. O sea, vamos a darle para atrás. Dice el que se baja, que ella se arriesga. Pero creo que anda en modo friendly el toxic. Sí, que aquí vive toxic, de hecho. A ver. No, creo que... Creo que quiere ser amigo. Vale, vale. Me late. ¿Qué pasó, brother? A ver, que nos subamos. Ok. Vuelo. Vamos a ver qué nos tiene preparado el brother. Una trampa, ¿no? No, para mí que lo raidearon. Ah, que me da su loot. No hay nada. A ver acá. Ah, no. Sí tiene. Vale, casquitos de titanio. Genial. Bueno, gracias, brother. La neta, nice. Ok, a ver aquí. Ok, aquí hay pantalones de titanio también. Que de hecho ya lo tenemos aprendido. Pero bueno, pues ya nos ahorra algo de farmeo. Vale, como sea. Pero nice. Ya nos regaló su loot. Bueno, chicos. Como pueden ver, pues fuimos de raideos. Sacamos loot por ahí. Pero pues ya al final de regreso. Pues nos hicieron un regalito. Que la mera verdad nos cae de maravilla. Así que nice, chicos. Por este regalito. Vamos con los dibujos de Valdobi. Y bueno, aquí vamos a la operación Marshall. Bueno, se le denominó así para ir a raidear. Y aquí Valdobi voló la imaginación. Y se imaginaba que nuestros carritos chiquitos eran unos poderosos tanques. Así que aquí nos fuimos a raidear. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Pulopi. Que nos comenta. Mex, ¿podrías hacer un video explicando en qué consiste cada modo de Las Islas? Me ayudaría mucho. Bueno, tal vez más adelante hagamos un video especial. Hablando de los diferentes servidores. Así que bueno, lo vamos a contemplar. Y bueno, quiero agradecer a todos los colaboradores que están actualmente apoyando mi canal. Muchísimas gracias a todos los que llevan ocho meses. Y apenas que se acaban de sumar. Gracias, chicos. Por cierto, a todos los colaboradores que quieran que los acompañe en algún raideo. Les invito a que me pongan en los comentarios su Discord. Y con todo gusto nos ponemos de acuerdo a ver qué día los visitaré en su servidor. Así que bueno, chicos. Un abrazo. Muchísimas gracias de veras por apoyarme. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Si eres nuevo en el canal, amigo, yo te voy a invitar a que te suscribas. Si es que te gustó el video, regálame un buen like. Y si quieres estar al tanto de los próximos videos, activa la campanita. Y bueno, chicos, como siempre les digo, un saludito. Y hasta luego. Chau, chau. Nos vemos en el próximo video. Chau.